La pelota para Sostelo, atrás para Gutiérrez, de primero para Gil, avanza Gil, se viene Gil, se viene Gil, apicó, bien para Bobo, movilitado, trabajó con el hombro, le quedó Vega, tiró, ¡GOL! 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 Olimpo, 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 Lo hizo Marcelito Vega, casaca número 17, minuto 25 del segundo tiempo, tenía que ser, tenía que ser alabar todo así a los ponchazos como quien os quiere la cosa, pero para eso Olimpo otra vez para agarrar la punta, apareció Marcelito Vega, solito en el área, cerró los ojos que sea lo que Dios quiera y Dios quiso que sea gol de Olimpo gol de Vega, se sacó la camiseta por eso amonestado, un 0 a 0 es como un domingo sin sol dijo alguna vez la saeta rubia a Alfredo Di Stéfano para terminar con esa monotonía pasajera apareció Marcelo Vega para poner el primero 25 y medio del segundo tiempo apareció Veguita, Veguita, Veguita dentro, Olimpo, Olimpo, Olimpo primero, Olimpo 1 Ferrocero allí va a venir el centro, ahora sobre la izquierda no llegaba Desbó, y la terminaba sacando Villanueva, y ahora se viene la réplica y cabezazo y se viene Sotelo, se viene Sotelo mano a mano, que sí, que sí, que sí que sí, que sí, que sí, que sí, que sí lo pasó el arquero, penal, 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 cobrado, cobrado ahí está y después viene de afuera, penal, penal, penal para Olimpo, penal para Olimpo lo bajaron a Sánchez Sotelo, que ya dice no me la vi, lo dice Carranza, lo quiero patear yo viejo, ahí tiro, penal para Olimpo, amarillo para el arquero de Ferro para liquidarlo, para abrazarse la punta 43 del segundo tiempo Juan, posibilidad inmejorable para tirar la cuenta, bien Sánchez Sotelo primero, como todo goleador antes de que lo derribaran, intentó definir el número 9, intentó definir dos veces, no le salió, ahora está el Colo Gil también en la conversación pero me parece que nadie se la saca al número 9 ahora sí va a dar la orden Luis Álvarez Olimpo, busca el segundo para liquidar la historia para volver a la punta, para asegurarse la vanguardia, allí va Sotelo, 1, 2, 3, tiro ¡GOL! 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 Derecho de Carranza que voló, pero nada pudo hacer la pelota iba muy arriba, imposible para el arquero Verdolaga, el 2 a 0 de Olimpo que va liquidando la historia 45 y medio, del segundo tiempo lo grita con alma y vida Sotelo no hay nada más lindo que gritar un gol con el corazón en la mano porque amamos el fútbol porque si fuese por nosotros hablaríamos de fútbol 8 días a la semana, lástima que es imposible gana Olimpo, gana Olimpo 45 y medio, 2 a 0 lo hizo Sotelo Olimpo 2, 2 a 0